El recorrido del Real Club de Golf de Soto Grande acoge hasta el domingo el Estrella Dan Andalucía Masters, torneo del World Tour que reparte casi 4 millones de dólares en premios. Autoridades municipales han asistido esta mañana a la jornada inaugural, coincidiendo con la participación del golfista sanroqueño Álvaro Quirós. El Estrella Dan Menea Andalucía Masters, torneo del DP World Tour, se celebra desde este jueves al domingo en el Real Club de Golf Soto Grande, donde recala por primera vez varios ediles de la corporación, entre los que se encontraba el concejal de turismo Alfonso Valdivia, han asistido a la jornada inaugural. Este torneo reúne a 126 golfistas de todo el mundo, entre los que se encuentra el sanroqueño Álvaro Quirós. Alfonso Valdivia celebró que el Andalucía Masters se vuelva a disputar en San Roque, aunque en ediciones anteriores se jugó en el Real Club de Golf Valderrama. Destacó la gran repercusión mediática del torneo y también la riqueza que genera en el municipio, ya que atrae a numerosos aficionados que estos días consumen en distintos establecimientos sanroqueños. También deseó suerte al sanroqueño Álvaro Quirós. Es un torneo muy reseñable a nivel internacional y nosotros estamos muy agradecidos de que se vuelva a repetir en San Roque un torneo de estas características. Así que Andalucía Masters, Estrella Dama, a todos los patrocinadores que apoyan este tipo de torneo, le damos las gracias por seguir apostando por nuestro municipio. También queremos dar mucho ánimo a nuestro representante Álvaro Quirós, que espero que lo dé todo, que estoy seguro de que lo va a dar todo y que llegue en las máximas posiciones. Son casi 200 jugadores repartidos en todo el programa internacional que se van a citar durante jueves, viernes, sábado y domingo y esperemos que todo salga fenomenal y que el domingo gane el mejor. El Estrella Dama, Andalucía Masters, se inició en la mañana de este jueves con la salida de los jugadores desde los TIS 10 y 1. Esta primera jornada está marcada por el viento y los chubascos, lo que a buen seguro tendrá repercusión en la clasificación de los golfistas que participan en este prestigioso torneo. En Estrella Dama, Andalucía Masters reúne a 126 participantes y reparte 3.750.000 dólares en premios, la mayor dotación de los torneos regulares que se han celebrado en España en la historia del DP World Tour. Los participantes pertenecen a 27 nacionalidades diferentes de los cinco continentes. El próximo sábado 28 de octubre, seis atletas competirán, seis atletas sanroqueños, en el Campeonato de Andalucía Occidental de Invierno en la categoría sub-12 que se van a celebrar en las pistas cordobesas del Fontanar. El próximo sábado 28 de octubre, seis atletas sanroqueños competirán en el Campeonato de Andalucía Occidental de Invierno en la categoría sub-12 que se celebrará en las pistas cordobesas del Fontanar. En el cuadro femenino, Carla Montesinos Guijo lo hará en el triatlón A. Cecilia Higuera Romo, Gabriela Chito Correro y Valeria Notario Borrego lo harán en triatlón C. En masculino, Juan Enrique Amusco Méndez y Adonay Bermejo Pardo lo harán en triatlón C. Los listados definitivos de participantes se darán a conocer una vez realizadas las correcciones, estando en la lista de espera Valentina Moreno Romo, Daniela Pecino Pérez, Samuel Gavira Barberán y Leonardo Guidetti. Antonio Díaz, entrenador de estos atletas, se mostró muy satisfecho de la clasificación de estos atletas, recordando que solo acceden al Campeonato de Andalucía las 16 mejores marcas del panorama regional. Las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro serán el escenario de la primera concentración amistosa de escuelas de rugby de la temporada, que aglutina desde la categoría M6 a M12 el sábado. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía, las escuelas de Bahía de Algeciras, Gibraltar y San Roque Rugby Club, como anfitriona, disputarán o van a disfrutar de una jornada de deporte y convivencia. Las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro serán el escenario de la primera concentración amistosa de escuelas de rugby de la temporada, que aglutina desde la categoría M6 a M12. El sábado, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, las escuelas del Bahía de Algeciras, Gibraltar y San Roque Rugby Club, como anfitriona, disputarán una jornada de deporte y convivencia. Será la jornada de diversión en la que está asegurada el buen ambiente a nivel comarcal, un día para compartir, en el que los niños tendrán un tercer tiempo de frutas para conventar y fomentar la alimentación saludable. Justo después, a las 2 de la tarde, comenzará el choque correspondiente a la jornada 3 de Liga Autonómica Grupo Central, que enfrentará a San Roque Rugby Club ante el Bahía de Algeciras, en la categoría M16. Los leones han arrancado la competición con muy buenas sensaciones y con resultados excelentes. Los jugadores han trabajado durante la semana preparándose para este derbi de equipos de la comarca. Juan Miguel Moraleja, entrenador de la escuadra sanroqueña, está muy orgulloso de sus alumnos en este inicio de la temporada, en la que ya suman una victoria y una derrota, algo que los coloca en la cuarta posición de la clasificación, con un total de 5 puntos. Este año, la Federación Andaluza ha incluido a San Roque en el Grupo Central de Escuelas con las entidades del Jerez y el Puerto de Santa María, al objeto de dar continuidad a la promoción y difusión del deporte del balón oval en las categorías de iniciación y desarrollo. San Roque Rugby Club se consolida como un referente del rugby en la comarca y en Andalucía. Esta primera concentración amistosa de las escuelas de temporada es una muestra de la apuesta del club por la promoción y difusión del deporte del balón oval entre los más jóvenes. El Centurio San Roque está listo para dar inicio a su nueva aventura en la competición provincial senior masculina, tras firmar una pasada temporada llena de grandes éxitos que catapultó a los de Miki Agüera a la final a 4 Final Four por subir a la primera nacional celebrada en Algeciras a primeros de mayo. La temporada comienza este sábado y también para la cantera y partidos. El Centurio San Roque está listo para dar inicio a su nueva aventura en la competición provincial senior masculina. Los sanroqueños debutan el sábado 21 de octubre visitando la cancha del Jerez Club Deportivo Baloncesto B a partir de la una y media en el pabellón de deportes de Chapín. Los de Jerez atesoran un equipo plagado de jóvenes talentos que buscan seguir con su formación y promocionar al equipo que milita el Liga Nacional. Así, Centurias, dirigido por Miki Agüera, cuenta con una plantilla renovada con la incorporación de varios jugadores jóvenes procedentes de la cantera del club. Además, acapara la experiencia de jugadores veteranos para alcanzar el objetivo de igualar o mejorar la clasificación del curso pasado. La escuadra sanroqueña, que está ubicada en el Grupo B, disputará su primer partido en casa el 5 de noviembre ante el Chiclana y Tuzzi. La temporada regular finalizará el 28 de abril de 2024. En el mes de mayo se disputará la clasificación para cuartos y final a cuatro. Por otro lado, la cantera de Centurias tiene una agenda de fin de semana llena de compromisos para las categorías Cadete, Infantil Femenino, Infantil Masculino B y Mini Mixto. Empezando por el conjunto, On Golf, Centurias, Cadete, Masculino B sumó su segunda victoria consecutiva en la Liga Regular Provincial Gaditana al derrotar a domicilio al Smart Fit San Fernando por 46-65 el pasado sábado. Ahora, el equipo, entrenado por Alejandro Pacheco y Víctor Navas, se enfrenta en casa a San Felipe Neri el sábado 21 de octubre a partir de las 12 en el pabellón municipal Ciudad de San Roque. Por su parte, Teletronic Centurias Infantil Femenino B se estrena en su cancha ante el club de baloncesto Prado del Rey Gominolas el sábado 21 de octubre a las 10 y media en el pabellón municipal Ciudad de San Roque. El conjunto infantil masculino B, Sergueico Centurias, recibe a Club Deportivo Don Bosco 88 en el pabellón de la Bahía el domingo a partir de las 12 y media. Para terminar, los más pequeños, el equipo mini mixto Ondomus Centuria juega en casa ante Adesa 80D en el pabellón de la Bahía el domingo a partir de las 11.